¿Qué es el resultado final? Que después del gol de Defensores, que ahí es un gol de otro partido, un gol individual que la termina muy bien en un jugador de Defensores, hay un penal que erramos y un penal que no nos cobran, que nos amonestan a un jugador, por lo menos desde mi óptica. Es muy clara la situación y en ese momento fue, después del gol de Defensores, hasta la, te diría hasta 10 minutos después de la expulsión, el argentino tiene control de la pelota, control del terreno y algunas situaciones claras de convertir, por eso me parece que si bien el gol lo sentimos, no nos choquea, sino que nos obliga a jugar mucho más rápido, que son cosas diferentes y en el apuro a veces elegimos mal, pero... No tuvieron las chances, pero claro, erran un penal, el cabezazo de Perazzi queda en el travesaño y pica en la línea. No, por eso te digo Cristian, y eso es después gol de Defensores, hay un penal a Cristian Rojas, cuando lo amonesta, por lo menos desde mi óptica, a lo mejor después tiene razón el árbitro y habrá que pedir disculpas, pero desde mi posición es penal, claro, y termina cobrando una infracción y falta para Defensores, pero te vuelvo a repetir, esto es un juego que gana el que hace más gols, y hoy Defensores hizo dos y nosotros ninguno. ¿Y cómo se explica? Otra vez un resultado adverso cuando el equipo hizo un gasto importante para quedarse con algo. Y son las cosas que lo hacen tan lindo el juego. En la generalidad sacando los goles, en la generalidad del partido, cuando lo analizás, si mostrás el video y no mostrás los goles y preguntás quién ganó, te dicen que los celestes. Un partido parejo, en el segundo tiempo lo volcaron un poco a su favor, en ese momento, en lo que planteás, después del gol de Defensores. El primer tiempo es parejo y chato. Dos equipos que no le encontraron nunca la forma de poder dominar al otro. Era muy alternado el dominio, había dos o tres minutos de uno, dos o tres minutos del otro, sin ser claros dominadores, había una tendencia que se jugaba tres o cuatro minutos en el campo argentino, tres o cuatro minutos en el campo de Defensores. Entonces, ahí dentro de esa paridad, nosotros tenemos, yo contabilizo en el primer tiempo dos o tres situaciones con posibilidades claras de gol. No las podemos convertir, el equipo estaba muy atento a no cometer errores defensivos, en esa parte mejoramos. Lo que pasa es que después, bueno, se destraba y vos estás apurado, y cuando estás apurado siempre tenés que... Que jugar contra el rival, contra el reloj, contra un montón de cosas que en este tipo de momentos, obviamente que no es el mejor para estar perdiendo un partido, porque el equipo viene de perder dos, o venía de perder dos, y estaba urgido de sacar esto adelante. Te lo muestra las ganas del equipo. El equipo corre, va, sacando los últimos cinco minutos, seis minutos, que es un desorden muy grande, y que, bueno, Defensores ahí sí tiene... Dos claras, una que ataca a Catena y la de gol. Sí, y una que se va afuera. Son dos o tres situaciones muy claras, donde estábamos jugando en ataque, y Defensores nos salía de contra y nos podría haber ampliado, como lo hizo en el último minuto, que es más que nada decorativo, pero... A ver, si me preguntás, ¿es justo el resultado desde los juegos? Tal vez no, pero Defensores hizo los dos goles... Fue oportuno y efectivo. Y contra eso no se puede. Entonces... Pecado capital el penal errado. Creo que en un partido, digamos, es una chance inmejorable ver el empate. Faltaba mucho y te dejaban con serias chances, pero es una situación del juego que también puede suceder, por eso vos me preguntaste, ¿a qué se debe? Por eso es tan lindo, porque es inexplicable. Bueno, hoy faltó Giacomini y decimos, bueno, ¿cuándo lo sintió? Por ahí en el primer tiempo pudo haberlo sentido en tener un poco más la pelota, en el juego. En el segundo no lo sintió tanto, porque el equipo generó chances, pero no la metió. Hoy, digamos, no metió los goles. Digamos, va teniendo... El equipo recupera un poco de solidez defensiva, pero perdió poder de gol. Sí, pero eso, a ver, eso es... Es parte del juego. Lo que estos chicos no deben, bajo ninguna circunstancia, perder es la credibilidad en ellos mismos. Que es un buen plantel, que tiene las cosas necesarias para ser protagonista, porque lo demuestran jugando. Obviamente que uno quiere y necesita transformarlo con el resultado a favor, pero mientras que nosotros y el equipo siga generando y siga buscando y vaya para adelante como va, obviamente que va a tener muchas más chances de ganar que de perder. Hay que cortar la racha, es una realidad. No es bueno, no es saludable lo que nos está pasando, pero tampoco es para ser extremistas. Tenemos que, en estos casos, parar, volver a empezar, saber que se puede y que está todo. Después, se podrían hacer los cambios que haya que hacer, pero está armado. Bueno, digamos, estás con confianza de decir, bueno, esto, a las pruebas me remito. Se puede revertir con laburo, hay que seguir laburando. Sí, a ver, sí, entiendo, es como estoy yo. Yo en este momento soy una pipa. Bueno, si me preguntan y estaríamos solos tomando un café, te diría otra cosa a la que te voy a decir. Esa es la realidad, porque uno es sanguíneo, porque uno no le gusta perder ni a las bolitas. Claro que estoy caliente. No estoy tratando de ser muy pensante a la hora de responderte cada cosa que te diga. Tratar de no tener que después decir, no, me equivoqué, porque no corresponde. Y ser respetuoso con el trabajo de ustedes, porque si no me tendría que encerrar ahí dentro y no hablar con nadie. Sería lo ideal. Recién le decía a Alberto, salgo cuando gano. Tengo que dar la cara cuando perdemos. Tranquilidad, tratar de ir bajando decibeles y pensar que hay que laburar en la semana fuerte para tratar de ganar. Es largo todavía, Cristiano. Carcarañá sacó una brecha, pero el resto está un punto arriba nada más de argentino, digamos. Quedaron todos con 7, ganó Neuvel, ganó Campania, empató a Deo 3 con 7, argentino quedó ahí atrás con 6. Sí, bueno. Falta un montón. No, falta mucho, falta mucho. Lo que sí también, es como te decía, esto es fútbol. No hay otro, otra cosa. ¿Y San Jerónimo? Es San Jerónimo. Escuché San Jerónimo y Maché que es San Jerónimo. Esto es fútbol y el fútbol manda los resultados. Y hoy el resultado es que perdimos. Yo estoy totalmente convencido que lo que sea mejor para argentino, o sea, voy a hacer. Está muy lejos de mí o salir corriendo, porque perdemos 3 partidos. O querer atarme a un lugar porque considero que soy yo el que tiene que cambiar. No. Esto es para tranquilizarse, para ir pensando y hacer lo mejor que sea para argentino. No. 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 No.